¿Por qué los sustituidos no dicen lo que yo estoy diciendo? ¡Hola chicos! ¡He perdido la virginidad! ¡Felicidades! ¡Oh, chicos! ¡Creí que nunca perderías tu virginidad! ¡Pues esta vez lo he conseguido! ¡Ni siquiera me la creo! Sí, claro. Me alegro que perdieras tu herida. Aquí te traigo una buena polla. ¡Mmm! ¡Sabe! ¡Sabe a una mierda! ¡Por fin se va a volar! ¡Sonic! ¡Creo que nos va a volar! ¡Sonic! ¡Y yo soy virgen! ¡Sonic! 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 ¿Y por qué nosotros nos decimos una puta mierda? ¿Por qué yo no quería participar en esta mierda de parodia? ¡Eh! ¡Eres un puñetero! ¡Pingas! ¡Rebota! 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 ¡En tu culo explota! ¡Nos va a violar! ¡Ay, hijoputa! ¡Déjame dormir! ¡Coño! ¡iong! ¡Eres un puñetero! CC por Antarctica Films Argentina